¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy vamos a tener resumen de FUT Champions. Hace tiempo no traíamos este tipo de serie, vamos a tratar de traerlo más seguido. Este es el equipo con el cual jugamos este FUT Champions. Bobby Moore, por si las dudas, se iba en el minuto 1, solo está ahí para darle química a Pope y también para dejar en 8 de química a este Teo Hernández. En el minuto 1 entraba este Tabernier, se iba también este Pereira y entraba Heuminsson por banda derecha y la verdad me ha ido bien. Ya vamos a ver el resumen de este FUT Champions. Hemos jugado normalmente entre 80 y 100 de ping, pero tengo que decir que la conexión ha ido muy bien. No ha sido un problema. Sí, uno que otro partido sentía a los jugadores de rival que movían mejor, pero no han sido la mayoría, han sido pocos. En aspectos generales, la conexión ha ido muy bien. La verdad, me gustó mucho este FUT Champions. Hay unos auténticos golazos, así que sin más dilación, vamos a esta primera parte. Vamos allá. Vale, y primer partido de este FUT Champions con un equipo bastante interesante. Hay que comentar también que los primeros partidos los jugamos por directo en Twitch. Voy a dejar mi canal en los primeros comentarios de la descripción. Muy buen pase atrás de Heuminsson. Neymar le da el palo y nos queda un rebote. Con un poco de suerte para Arjen Robben. Acá Cristiano Ronaldo que controla un balón perfecto y no va a fallar desde ahí. Cristiano Ronaldo y... ¡Sí! Después en el minuto 33 pase atrás para Bruno Fernández. Y por favor, tienen que ver lo que hace acá este Brunito. Un auténtico golazo por toda la escuadra para marcar el 3 a 0 en el minuto 34. Sin embargo, en el minuto 35 el rival ahí lo hace muy bien. Nosotros defendimos mal también. Muy buen gol de Rooney. Se complicaba un poco el partido. Después pase para Cristiano Ronaldo. Una cola de vaca y picábamos el balón perfecto. Y de nuevo... ¡Sí! 4 a 1. En el minuto 75 se equivocaba el rival. Y Neymar no iba a fallar desde ahí. Me va a pasar mucho más en este partido. Y primera victoria en este FUT Champions. Después venía este equipo. Muy interesante con Neymar Cristiano. Una línea defensiva también interesante. Pase filtrado para Neymar Jr. Que la verdad define muy bien. Este Neymar rojito. Una de las mejores cartas que he probado. Sin duda. Después acá el rival me destruye. Hay que decir que me destrozó con su Neymar Klaiber. No sé dónde dejó su cintura. Y mete el 1 a 1 acá. Un penal un poco extraño. Sí fue penal. Pero yo no apreté ningún botón. Y Cristiano no va a fallar. 1 o 2 a 1. Nos volteará el partido. Sin embargo. En el minuto 24. Acá lo hacíamos muy bien con Cristiano Ronaldo. A más de tiro. Íbamos a probar desde lejos. Y vaya golazo de Cristiano Ronaldo. Minuto 30. De nuevo Cristiano. O perdón. Geominsson. Que controla muy bien el balón. Ha hecho muchos goles de este tipo. Incursionando al área. Metiendo diagonales. Y definiendo muy bien. Acá Cristiano Ronaldo de nuevo. Picamos el balón para el 4 a 2. Y en el minuto 65. Íbamos a sentenciar el partido. Con ese amado de tiro. En el área de Cristiano. Y gol. Pero no iba a acabar ahí. Pase atrás para Neymar. Neymar que controla. Se gira a voluntad. Y definición al primer palo. Para meter el 6 a 2. El rival no sé qué habrá dicho. Ok. Con 6 a 2. Ahora sí me salgo. Y victoria número 2. Después venía este equipo. También bastante interesante. Con iconos por ahí. Ojo con ese Virgil Bandai Totti. Pase para Geominsson. Acá rebateábamos un poco. Tratábamos de encontrar los espacios. Pase a Caputo. Ojo del Caputo de objetivos. Que le estábamos haciendo la review. Y jugamos un FUT Champions con él. Y rindió muy bien. ¿Para qué? Después un muy buen gol. Picando el balón. Pone el 2 a 0. Después ese rival nos iba a complicar un poco la existencia. Con un pase atrás. Y Klaiber. Dios mío Klaiber. ¿Qué hiciste? Gol en contra. Pero en el minuto 45. Neymar que solo tenía que correr. Y definir cruzado. Después en el minuto 60. Pase filtrado de Bruno. Para Neymar. Neymar para Caputo. Y Caputo que desde ahí. No va a fallar. Ahí veíamos solo a Caputo de nuevo. Que controlaba perfecto. Y muy buena definición al primer palo. En este partido Caputo. Definitivamente se la sacó. Hizo unos auténticos golazos. Y miren el último. Caputo acá recibe para una contra. Corre. 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 No lo alcanzan. No lo alcanzan. Define. Y no va a fallar desde esa posición. La verdad ese Caputo va muy bien. Rindió mejor de lo que me esperaba. Después venía este rival. La fábrica FC. Con una Bundesliga bastante interesante. Driblábamos un poco con Neymar. Hacíamos un autopase perfecto. Y apretábamos apenas el cuadrado. Para que el balón no se vaya tan largo. Después. Acá el rival que con una madre de tiros se va de todos mis defensores. Lo hizo muy bien. Después. En el minuto 50. Elástica. Pase atrás para Cristiano Ronaldo. Que define muy bien cruzado. En el minuto 55. De nuevo Cristiano. Para Neymar. Neymar. Control amado de tiro. Y definición perfecta al primer palo. En serio. Esa combinación adelante. De Neymar con Cristiano. Me ha ido genial. Después venía este rival con un equipo bastante meta. Ojo con Ronaldinho. Mbappé. Neymar. Sánchez. Un equipo muy interesante. Acá. Pase para Neymar. Hacemos un autopase. Si a Neymar le dejas todo ese espacio. Neymar te asesina. Muy buen gol. Después de ese rival acá. Lo hace muy bien con Mbappé. No lo podía parar. Y acá. Uno de los peores jugadores. Tengo que decirlo en este FUT Champions. Ha sido Boateng. Definitivamente el ritmo. En centrales. En este FIFA 21. Es muy importante. Y ese Boateng a veces se queda atrás. Aunque ese primer gol fue con un traspaso. Igual. Hay que cambiarlo. Después. Metíamos el 2 a 1. Una muy buena elástica con Cristiano Ronaldo. Acá de nuevo. Pase atrás para Neymar. Que definía perfecto al segundo palo. Y 5 a 0. Comenzábamos perfecto. Después venía este rival. Gonzalo FC. Un equipo bastante interesante. Pase filtrado para Neymar. Neymar que hace un flick to flick dentro del área. Para engañar al rival. Y definición perfecta al segundo palo. Fruno Fernández para Cristiano Ronaldo. Hacíamos un autopase. Y muy buen gol. El rival presionaba la pausa. Y tiraba del cable. Victoria número 6. 6 a 0. Después venía este rival. También con un equipo muy interesante. Ojo con ese Cristiano Ronaldo rojo. Mbappé y Neymar. Ya todos los rivales mínimo tienen un Mbappé o Neymar como pareja. Acá pase para Cristiano Ronaldo. Dije ¿Por qué no? Vamos a probar desde fuera. Y le peo. Perfecto. 1 a 0. Después venía Neymar. Croqueta cancel. Tratábamos de abrir los espacios. Ball roll. Veíamos como se había desmarcado perfecto Cristiano. Control perfecto. Y definición aún mejor. 2 a 0 en el minuto 14. Aquí pase para Brunito Fernández. Redateamos un poco. Control y definición perfecta de Geo Minzon. Que en serio. Geo Minzon ha hecho unos auténticos golazos en este FUT Champions. Lo metíamos como les comenté en el minuto 1. Y la verdad lo hizo muy bien. El rival hace una muy buena jugada acá también. Con su Cristiano Ronaldo rojito. Y define al segundo palo. Ponía 3 a 1 el partido. Se iba a complicar un poco. Hasta que Geo Minzon ha sido una muy buena skill. Pase atrás. Control de Cristiano. Y definición perfecta al segundo palo. 4 a 1. Pues iba a pasar algo más en el partido. Claro que sí. Flick to flick de Geo Minzon. Drag back de Neymar. Cristiano Ronaldo que hace una bicicleta. Después aquí hacemos una muy buena jugada. Flick to flick para irnos por el medio de los dos defensores de rival. Y vaya golazo de este Cristiano. 5 a 1. No iba a pasar mucho más en el partido. Y victoria número 7 de 7. Pues venía este rival con rojitos muy interesantes. Con Swansteiger y Lamy Conos. La verdad se nos iba a complicar un poco. Acá le queda un rebote un poquito feo. Pero Cristiano no va a perdonar desde ahí. Control perfecto. Amada de tiro. Y esa definición que tiene él. Vaya golazo. Sin embargo el rival en el minuto 22. Iba acá tocando. Lo hizo muy bien. Y este es el problema con Boateng. Vaya tapada de Pope. Cierto. Quería hablar un poco de Pope. Que la verdad es uno de los mejores arqueros que he probado. En este primer gol de rival. Marcábamos muy mal. Eso es lo malo de jugar tantos partidos en un solo día. Te desconcentras un poco. Y muy buen gol de rival. Lo supo aprovechar. Sin embargo en el minuto 84 ya se acababa el partido. Con Heung-Minson pisábamos un poco el balón. Acá con Neymar alargábamos el balón. Y definición cruzada. Ese Neymar. Ese Neymar como lo amo. 2 a 1 en el minuto 86. El partido se iba a sentenciar ahí. Si no me equivoco este era un suscriptor del canal. Que después me habló por interno. 8 a 0. Seguíamos invictos. Después Caccio FC. Ojo con ese Mbappé Totti. Y un equipo también bastante bueno. Minuto 11. Acá regateábamos con Cristiano Ronaldo. Pase para Bruno Fernández. Que se la da Neymar. Neymar que ya ve a Heung-Minson. Pase con doble X. Control perfecto. Y definición aún mejor al primer palo del portero. 1 a 0. 2 a 22. Aquí pase para Neymar. Veíamos perfecto a Cristiano Ronaldo. Aquí teníamos que pensar rápido. Skill. Doble X. Control y tiro. Vaya golazo acá de Neymar. 2 a 0 en el minuto 22. El rival presionaba la pausa con ese segundo gol. Y tiraba del cable. 9 a 0. Después venía este rival también con un auténtico equipazo. Bruno Fernández. Headliner. Cristiano If. Mbappé. Neymar. Un equipo bastante bueno. Hay que decirlo acá. Una muy buena jugada con Neymar. Flick to flick. Tratábamos de abrir los espacios. Acá con Robben. Detrocedíamos. Pase de tacón para Kimmich. Kimmich perfecto para Son. Le da el palo. Pero es un poco raro que Heung-Minson falle desde ahí con todos los goles que me estaba metiendo. Pero justicia divina. Le queda rebote a Cristiano Ronaldo que solo tiene que empujarla. Sin embargo en el minuto 61 se nos iba a complicar un poco el partido. Y acá de nuevo Boateng. Que se me está quedando un poco atrás en el juego por ese ritmo. Que ya no me termina de convencer. Antes me encantaba. Me sigue gustando porque es muy sólido en defensa. Pero el ritmo lo está matando en partidos realmente competitivos. Acá pase de Neymar para Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo obviamente no va a fallar desde ahí. 2 a 1 en el minuto 78. Este partido fue uno de los más complicados del FUT Champions. Sin lugar a dudas. En el minuto 81 aquí íbamos tocando pase perfecto de Bruno Fernández. Y Cristiano Ronaldo no me vas a fallar desde ahí. Pero falló. No iba a pasar felizmente mucho más en el partido. 10 de 10. Después venía este rival con el todo icono Cristiano Ronaldo Rashford. Una línea defensiva bastante interesante con ese Varane rojito. Un auténtico equipazo. Veníamos con Kimmich para Cristiano Ronaldo. Alargábamos el balón. Elástica perfecta. Pase atrás. Y definición muy buena de Neymar. Que en serio es clínico dentro del área este Neymar. 1 a 0 en el minuto 12. Tominson. Veíamos la incursión al ataque de Tavernier. Le dábamos el pase. Veíamos como entraba solo Cristiano Ronaldo. Controlamos el balón. Y definimos perfecto al primer palo. Para poner el 2 a 1 en el minuto 20. Aquí pasen para Bruno Fernández. Bruno Fernández para Geo Minzon. Geo Minzon para Neymar. Alargamos perfecto el balón. Vimos la movida del portero. Y definición al primer palo. Para poner el 3 a 0. Prácticamente sentenciamos el partido en el minuto 23. Pero se nos iba a complicar un poco. Ya que el rival mete un pase de tacón con Bruno Fernández. Muy bueno para su Cristiano Ronaldo. Y ponía el partido 3 a 1. Ojo que se podía complicar. Pero acá a Neymar le hacen una falta. Y por favor tienen que ver este gol de Bruno Fernández. Vimos las estadísticas de tiros libres. Y dije no hay que patearlo con él. Tratamos de colocarlo ahí al escuadra. Porque vimos que el rival movió demasiado a su portero. Y dije a ver vamos a probar. Tiro en verde. Y vaya golazo de este Bruno Fernández. Para poner el 4 a 1 en el minuto 48. Partido prácticamente sentenciado. Pero eso no iba a ser todo en este partido. Ya que en el minuto 50 acá con Neymar con el joystick. El rival que prácticamente nos regalaba ese gol. Y nosotros no íbamos a perdonar. Poníamos el partido 5 a 1. El rival presionaba la pausa. Y tiraba del cable. 11 a 0. Comienzo perfecto. Invictos en esta primera parte de este FUT Champions. Y bueno muchachos eso es todo. Con esta primera parte de resumen de FUT Champions. La verdad ha sido un comienzo bastante divertido. Pero el FUT Champions en general ha sido divertido. Porque la conexión no ha ido del todo mal. Como lo mencioné al principio. Si jugamos con un ping un poco alto. Sin embargo. Al momento de jugar. Ya en game. No iban mal los jugadores. Así que. Me gustó esta primera parte. Invictos. Ya van a ver que tal quedé. En esta segunda parte. Si quieres verlo. Lo voy a subir el día de mañana. Suscríbete. Y activa la campanita. También traemos muchas reviews de jugadores. Resúmenes de FUT Champions. Y ojo. Que se van a venir nuevas cosas. Por este canal. Así que suscríbete. Y activa la campanita. No dejes tampoco de seguirme. En mi canal de Twitch. Por si quieres ver. Como juego FUT Champions. Y otras cositas. Tratamos de prender directos diarios. Por medio de esta plataforma. Vas a tener mi canal de Twitch. Lo primero es comentario de la descripción. Vamos a la próxima. Adiós. Adiós.